Bienvenidos a Luis Eduardo López, South America Regional Manager de Linio, quien nos hablará sobre qué cambia y qué no cambia en la era del e-commerce. Bienvenido, señor López. Adelante. Buenas tardes a todos. En 1994 yo tuve mi primera experiencia de compra a distancia. Primera experiencia, uno podría decir online, aunque ahorita les describo exactamente cómo fue. Porque vivía en Estados Unidos en esa época y me interesé muchísimo por la fotografía. A tal punto que decidí comprar mi primera cámara de lentes intercambiables. Y en ese momento, y todavía realmente el mejor almacén de fotografía de este tipo de productos en Estados Unidos, era B&H Photo en Nueva York. Y yo vivía en Maryland. Entonces me quedaba bastante lejos. Por lo tanto, decidí hacer esa compra online. ¿Qué era online en ese momento? Levantar el teléfono, marcar a B&H. Yo no tenía tarjeta de crédito en ese momento. Pedir la tarjeta de crédito de mi mamá y comprar mi primera cámara de lentes intercambiables. Mucho, mucho ha cambiado desde ese momento. En ese momento no había celulares. Me imagino que en este momento, si yo pregunto cuántos de ustedes tienen un celular en su bolsillo, todos van a levantar la mano. Cuando miramos data de conectividad, lo que nos damos cuenta es que dos terceras partes de la población mundial está ingresando a conectarse a internet, ya sea vía una línea fija o vía un teléfono o una tablet, por lo menos una vez al mes. Y con este indicador de conectividad que crece mes a mes, lo que vemos es adicional que esa conectividad crece ante todo vía smartphones. Las líneas fijas están quedando muy estáticas y la conectividad crece vía teléfonos. Cuando uno revisa esto en Colombia y en Latinoamérica, encuentra exactamente la misma tendencia. Cuentra que alrededor de dos terceras partes de la población de nuestros países se conecta una o más veces a internet cada mes. Y que dependiendo del país, cada año eso está creciendo de 5 a 6 puntos porcentuales. En este momento, más de la mitad de la conectividad de Colombia ya es vía smartphone. Y es la que más está creciendo. Y esto, por supuesto, cambia la forma de comprar y la forma de vender. Comercio electrónico viene creciendo desde hace más de 20 años, realmente muy liderado por Amazon en mitad de los noventas. Viene creciendo a un ritmo alrededor de 20% anual. Y viene creciendo sostenidamente a ese ritmo durante 20 años. Ese mismo fenómeno después pasó a otros países fuera de Estados Unidos. Y se sigue viendo con diferentes jugadores en las diferentes regiones. Todas presentando un ritmo de crecimiento entre 15 y 20% anual. Mientras que tenemos un sector de retail en la región de Latinoamérica que en total está creciendo normalmente entre 0 y 5% cada año. Quiere decir que la participación va creciendo constantemente. Pero en este momento en Latinoamérica, el e-commerce no llega a ser 3% de la penetración de retail total. Y lo que podemos esperar, sin embargo, es que mientras estas tendencias continúen, pues vamos a ver que la brecha versus la penetración que hay en otros países se va cerrando. En este momento en Estados Unidos, esa penetración de e-commerce en retail es de alrededor del 12% y en países como Inglaterra del 15%. Cuando hablamos de Linio, brevemente les cuento. Empezamos hace 5 años en Latinoamérica. Estamos presentes en 8 países de la región. En total, en estos países tenemos un mercado de 300 millones de habitantes. Tenemos alrededor de 3 millones de productos en catálogo, que este número va creciendo mes a mes. Y vendemos alrededor de 5 millones de órdenes al año. ¿Cuál es nuestra promesa de valor a nuestros clientes? Tenemos una accesibilidad total, muy relacionada al tema de conectividad que mencioné anteriormente. En variedad de productos, millones de productos, tanto locales de retail que nosotros compramos para vender al cliente. Tenemos un modelo de marketplace local en el que se conectan miles de proveedores a nuestra plataforma y envían directamente al cliente a recibir una orden, pero con todo el respaldo y todos los estándares de Linio. Y eso mismo también lo hacemos con un modelo fulfillment internacional, despachando desde Asia, desde Estados Unidos, Europa. Cuando miramos categorías, estamos presentes en 8 categorías, aunque esto está totalmente cambiante, precisamente por la baja penetración de e-commerce, en retail total lo que vemos son constantes oportunidades. Y de esa manera vamos creciendo el número de catálogos, de subcategorías, y haciendo experimentos con diferentes tipos de producto. Y realmente se consigue, nos identifican muchísimo por tecnología, pero vendemos muchísimo de salud y belleza también, de moda, y de productos de diversas categorías. Entonces, entrando ya en materia, digamos, de la charla de hoy, ¿qué cambia y qué no cambia en la era del e-commerce? Primero, lo que uno ve cuando ingresa al e-commerce es que el e-commerce tiene muchas bondades. El e-commerce, como canal de venta, tiene muchas ventajas versus un retail físico. Tiene ventajas, por ejemplo, de cosas muy básicas. Se puede comprar a cualquier hora, no me cierran la tienda, no tengo que hacer filas, no tengo que salir con un producto grande y engorroso y llevarlo hasta mi casa. Todo me llega a la puerta de mi casa, a la puerta de mi oficina, y lo puedo pagar de diferentes formas. Puedo pagar en Colombia la bancarización, en ese momento cuando miramos tarjetas de crédito, es alrededor de 30%, incluso menos. Y el colombiano de todas maneras quiere comprar en e-commerce, así no esté bancarizado. Entonces, vendemos alrededor de 50% de nuestras órdenes con pago contra entrega. Pero cuando uno mira esas bondades del canal como tal, eso no es suficiente para ganar, y eso es lo que quiero resaltar y quiero que se lleven de esta diapositiva. Lo que hace que uno gane o pierda, es lo mismo que ha hecho que gane o pierda cualquier negocio a través de los años. Tener una oferta de valor contundente, y ante todo, entregarla, ejecutarla consistentemente. Y en esa medida, muchas personas ven online como es el futuro, aquí tengo que estar, y piensan que eso es suficiente, y olvidan lo más importante que es definir muy bien cómo me comparo con mis competidores, y por otro lado, ejecutar consistentemente. Y aquí tengo algunos de los grupos principales de los que uno necesita generar esa lealtad a través de esta consistencia, y son clientes, proveedores, organización y los inversionistas. Segundo mensaje es un tema de datos. La gente a veces se impresiona mucho con la trazabilidad que uno puede tener online. Por ejemplo, temas que no se podían hacer antes, como revisar, supervisar, registrar, analizar, todas las experiencias de compra de la gente que no termina comprando. Entonces, es como si uno entrara a un retail físico y viera las personas mirando los anaqueles, qué mira, qué no mira, antes de comprar cada cosa, qué revisó, cuántas sesiones tuvo antes de hacer su primera compra, eso cambió para la segunda o no, el método de pago cambió o no. Pero también todos los que no compraron tenemos esa información, qué miró, qué no miró, cuánto duró. Sin embargo, eso realmente no vale nada, a no ser que uno tenga preguntas muy claras que quiera contestar al entrar a revisar esa data. Y por eso, lo que uno ve normalmente en una empresa como Linio es, la gente que le gustan los análisis, que le gustan los números, se ve fascinada cuando encuentra la cantidad de información que tenemos a disposición de los empleados que están encontrando oportunidades de mejora todo el día. Sin embargo, estas mismas personas en sus comienzos se ven perdidas en tantos datos. Y la forma que finalmente entienden que pueden entrar y tener acciones efectivas es partiendo de hipótesis, que entran y revisan datos, diseñan análisis, comprueban o no, toman acciones y generan impacto. Y eso no es nada diferente a cualquier empresa anterior al e-commerce, sin embargo, ahora se tiene una cantidad de información que no se tenía antes. Tercer lugar, y relacionado a eso, en mercadeo. Cuando uno le habla al consumidor, ahora puede medir exactamente todo el embudo de compra. Puede medir quién mira un banner, quién hace clic, quién después llega a la página, cómo se comporta en la página, qué compra. Y puede ir midiendo esas eficiencias, asociándolas con costos, y de esta manera encontrar esas proporciones que ayudan a maximizar esos embudos de compra, hacer más eficientes esas inversiones en mercadeo. Sin embargo, es muy tentador empezar a invertir solo en lo que se puede medir fácilmente. Y de esa manera se vuelve uno una empresa solo de performance marketing, pero no necesariamente está diciéndole al cliente, quién soy yo, por qué debe comprar conmigo. No genera ninguna conexión emocional, no ayuda a crear una marca y una confianza, que en últimas es lo que las grandes marcas finalmente han logrado. Y aquí pongo algunos ejemplos de cuando uno mira como listados de esas marcas top. Y lo que quiero señalar es, ninguna de estas fue creada a punta de mercadeo digital. Ninguna de estas marcas llegó ahí a punta de call to actions, que decían compra Apple ya porque estamos en descuento. Sin embargo, muchas veces en e-commerce nos vemos tentados a caer ahí, porque es muy fácil de medir, genera resultados inmediatos. Y el consejo que les doy a los que están incursionando en esas transacciones online, es encontrar esa mezcla óptima entre lo que es ese performance marketing y esa otra comunicación mucho más generadora de marca, mucho más generadora de confianza, que comunique esa oferta de valor que se va a cumplir consistentemente, como lo veíamos en el primer mensaje. Cuando ya entramos en temas de logística, la logística juega un papel importantísimo en e-commerce para la experiencia del cliente. Y muchas veces, cuando la gente está incursionando en e-commerce en Colombia, me dice, el transporte en Colombia es terrible para el e-commerce. Y nosotros estamos presentes en ocho países. Y lo que vemos es, el transporte en Colombia está mucho más preparado que otras redes logísticas y otros operadores en la región para hacer e-commerce. Y podemos trabajar de una manera mucho más efectiva en Colombia que lo que lo hacemos en otros países. Y no solo eso, sino que encontramos aliados que están dispuestos a innovar. Cuando ingresamos hace cinco años, no existía pago contra entrega en Colombia. Y junto con Servientrega y Tomas Express en ese momento, diseñamos esta forma de pago. Y empezamos a hacerlo y es algo que, de cierta manera, pavimenta la vía para que el sector en general del e-commerce después tenga aliados que hagan esto. Y, por supuesto, para el línea del reto está siempre estar un paso adelante. Si creemos que por hacer pago contra entrega, eso va a generar un diferencial, nos vamos a engañar a nosotros mismos. Porque esto es algo que nuestros aliados van a seguir ofreciendo a nuestros competidores también. Pero todos vamos creciendo. Y en la medida en que todos crezcamos, realmente, nuestros clientes, nuestros proveedores, y todo este ecosistema de e-commerce realmente es el beneficiado. En logística, lo que sigue siendo el común denominador es, siguen habiendo eslabones muy débiles. Y siguen habiendo eslabones muy débiles porque son registros manuales que se siguen haciendo. Algunos ejemplos de esto son los registros de intentos de entrega. Normalmente, uno tiene efectividades de entrega de primer intento alrededor del 90%, pero después tienen que hacer unos segundo, tercero, a veces cuarto intento para lograr esa entrega efectiva. Y, a diferencia de ciertos cambios de estados que quedan muy automáticos y se transmiten vía web service, muchos de esos registros se vuelven un registro de una operación muy manual. Y, por lo mismo, muy susceptible de error. Lo otro que ocurre todavía en Colombia es los destinos, lo que llaman destinos especiales, que son 5%, definitivamente menos del 10% de los destinos, dependiendo de la transportadora, genera alrededor del 20% de los problemas. Y esto ocurre porque estos destinos aún son tercerizados. Y son tercerizados muchas veces no integrados con vía web service y no se tiene la trazabilidad y la visibilidad que se tiene con, la demás que con el core de transporte o la flota propia de esa transportadora. Cuando pasamos a mirar organización, organización es muy importante cuando hablamos de cliente, porque en últimas uno comunica al cliente lo que uno es como persona, como equipo, los valores que tiene como empresa, y eso mismo es lo que el cliente va a terminar percibiendo de uno. Y ahí cada vez más me impresiona como las generalizaciones que hay, especialmente sobre la generación de los millennials. Y para darles una idea, en línea el promedio da desde 26 años. A veces sube a 27, termina bajando otra vez a 26 con nuevas contrataciones y se mantiene ahí. Son generaciones que en ese momento son una generación netamente de millennials. Yo leía en El Espectador esta mañana como todo un artículo sobre la gran desgracia que era esta generación y de cómo teníamos que temer cuando esta generación llegara al liderazgo de nuestro gobierno y de nuestros negocios. Y pongo esta gráfica acá para que reflexionemos sobre eso, porque me parece totalmente equivocado. Nosotros en cada negocio tenemos la responsabilidad de seleccionar, de encontrar, de definir y de conquistar, ofertar, traer a los mejores talentos y una vez dentro de la empresa a desarrollarlos, a mantenerlos y a hacerlos crecer con nosotros. Cuando uno hace un análisis tan simplista como decir que una generación es una generación que de cierta manera está dañada, estropeada para la productividad de un país, pues es un diagnóstico muy inútil, es cero accionable. Porque la única acción que uno tendría es contratar gente que esté fuera de esa generación. Y yo lo que quiero dejarles como reflexión es, esto no ha cambiado. Si uno piensa en los compañeros de colegio, de universidad de uno, siempre había gente promedio, regular, mala, buena y excelente. Y nuestra responsabilidad como líderes empresariales es irnos solo por la excelente, la que tiene el fit correcto con nuestras empresas, y contratar a esas personas y dejarlas, mantenerlas y hacerlas crecer en nuestras empresas. Y pues ahí sí como de reflexión final, Marto Ben decía, toda generalización es falsa incluyendo esta. No seamos tan simplistas de pensar que vamos a hablar de promedios y de medianas cuando lo que hay en una población y en una generación son dispersiones, variabilidades y nuestra responsabilidad es escoger los pequeños grupos que realmente hagan fit con nuestras empresas. Cuando hablamos de oferta de valor, muchas veces cuando uno revisa la literatura de estrategias, sobre todo de hace unas décadas, había estrategias muy categóricas de, hay opciones básicamente de integrarse verticalmente, hay opciones de integrarse horizontalmente, y esa es la forma de robustecerse, de generar barreras de entrada y diferenciaciones como empresa. Cuando uno mira e-commerce, y yo creo que aplica para muchos sectores en este momento, realmente uno está compitiendo como una red, uno está compitiendo como una red de aliados, donde cada aliado se especializa y hace una parte que es la parte que ese aliado hace mejor. Y eso es muy difícil de vencer por alguien que esté tratando de hacerlo todo. Entonces, de esta manera en e-commerce, por ejemplo, tenemos alianzas, pues por un lado nuestro modelo de marketplace con Linio, tenemos solo en Colombia más de 5 mil proveedores que están activos, vendiendo sus productos a través de nuestra plataforma. Al mismo tiempo tenemos aliados bancarios, con los cuales, por ejemplo, hemos trabajado en mejorar todos sus filtros de decisión de riesgo en las transacciones electrónicas. Pero son aliados que están muy interesados también en que sus clientes, sus tarjetavientes, adopten los pagos electrónicos como una forma principal de consumo. Y de esa manera hacen muchas campañas con nosotros, participan con nosotros en esfuerzos de mercadeo. Tenemos aliados de transporte, como lo mencioné antes, con los cuales tenemos que innovar constantemente para mejorar esas experiencias de distribución y entrega de productos a nuestros clientes. Y de esa manera tenemos diferentes aliados que si nosotros tratáramos de alguna manera de sustituirlos, de hacer lo que ellos hacen mejor, terminaríamos no siendo tan competitivos como alguien que lo haga en red. Por esa razón nos enfocamos en generar una oferta de valor, que es realmente una red, una composición de ofertas de valor de cada uno, con una alineación total de definiciones de éxito. Nuestras reuniones con nuestros aliados arrancan con una hoja, proyectamos y discutimos durante 30 minutos, esta es nuestra definición de éxito, esto es lo que yo entiendo en este momento, que es tu definición de éxito, estamos en lo correcto, sí o no, discutimos media hora de esto y después, ¿qué vamos a hacer para lograr esto? Y hacemos nuestros planes anuales, ejecutamos sobre esto y todas nuestras revisiones vuelven a esa hoja, y decimos, ¿lo estamos logrando sí o no? Si lo estamos logrando, hagámoslo más, si no, ajustemos y sigamos adelante. Y esta forma de trabajar es una forma que es más, requiere más inversiones, relaciones al principio, pero da muchos frutos en el corto, mediano y largo plazo, y realmente esto sí genera una barrera de entrada para otras personas que estén tratando de competir por sí mismas. Por último, lo que quiero dejarlos es con este mensaje, y es, el cambio siempre ha existido, y ha existido cambios de tecnología, si uno entiende tecnología como la forma en que uno hace algo, esas formas de hacer las cosas siempre han estado en constante cambio. y de esa manera son las empresas que de alguna manera se creen un éxito temporal y creen que es algo que va a estar ahí toda la vida, las que caen en un error muy grande, que es continuar asignando recursos, pensando en las oportunidades del pasado y no en las oportunidades del presente o del futuro. Cuando uno piensa en estrategia, estrategia en últimas cuando uno lleva a acción, se traduce en asignación de recursos, y esta asignación de recursos cuando se hace mirando hacia atrás, se cometen grandes errores, se desperdicia dinero, se desperdicia capital humano, y ante todo se desperdicia tiempo, que los que están mirando hacia el futuro van a aprovechar para ganar terreno y en últimas sacarlo a uno del camino. Aquí hay algunos ejemplos de grandes empresas, y realmente es un cierre que es un poco melancólico para mí, porque como les conté, me encanta la fotografía, y ampliaba productos de Kodak en cuarto oscuro, los cuales ya no se consiguen, porque fue una empresa que tuvo uno de los mayores éxitos en el siglo pasado y fracasó recientemente, y no porque no lo vio venir, lo vio venir, pero empezó a asignar menos del 10% de sus recursos, menos del 10% de su talento a lo digital, cuando esto realmente era el futuro, y otros sí lo vieron venir y se quedaron con esa oportunidad. Entonces, con esto termino. Muchísimas gracias a todos. No sé si hay un espacio para preguntas. Sí, tenemos un espacio para dos preguntas. ¿Quiénes tienen alguna duda? La persona que tenga una duda, levante la mano y diga dónde trabaja, porque quedó todo allá. Necesitamos un micrófono. Ahí, ahí te escuchamos. Realmente, hacemos las dos, y creo que toca hacer las dos, si no, uno termina reinventando la rueda. Pero toca partir de entender como el estado del arte de diferentes temas, pero por otro lado toca aplicarlo de la manera que realmente rinda frutos para uno. Entonces, te doy un ejemplo, con el mismo tema de los pagos contra entrega que aplica muy bien ahí. Tú puedes poner a revisar e-commerce hace cinco años, y lo que encontrabas era que los e-commerce que más rápido habían crecido eran e-commerce en países desarrollados, pagados con tarjetas de crédito y débito. Si de ahí llegas a la conclusión que eso es lo que te va a funcionar en Latinoamérica, pues cometes un gran error. Entonces, era importante adaptarlo a la realidad de este mercado, y de esa manera generar nuestras innovaciones, que en algunos temas eran de tecnología, para poder tener toda la trazabilidad de la logística de dinero, no solo de producto. Y por otro lado, pues trabajar también con nuestros aliados para poder desarrollar este tipo de servicios a nuestros clientes. Pero creo que siempre tiene que ser de las dos. Partir por lo que existe, por las experiencias, tanto exitosas como fracasos, después adaptarlo uno, y desarrollar uno las soluciones que realmente vayan a funcionar para el modelo de negocio de uno. ¿Tenemos otra pregunta? Aquí adelante. Un momentico, ya te van a pasar. Claro, espérate un momento, ya te van a pasar el micrófono. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Sí, es que es chiquitito. Bueno, simplemente quería preguntarte cómo veías la logística en los próximos años. Una dificultad interesante para todos los proyectos. Y si crees que va a haber un cambio en la innovación de los servicios de logística que lo promuevan o que ya lo estén trabajando. Sí, yo creo que el mayor cambio lo es a nivel de contexto competitivo. En este momento, sobre todo en Colombia. En otros países también ocurre, pero especialmente en Colombia encuentras que los e-commerce principales tenemos que empezar a trabajar con muchos operadores de transporte al mismo tiempo y responde a que cada uno hace mejor algunas cosas y peor otras y ninguno tiene la capacidad para manejar los picos. En línea, simplemente para darte una idea, hace cuatro años, en nuestro primer Black Friday y Ciberlunes, contábamos con solo dos transportadoras y esas transportadoras eran de las transportadoras principales del país y aún así no dieron abasto con nuestro primer año de operación en esas fechas pico. Entonces, cada año venimos integrando transportadoras, en este año trabajamos con ocho y requiere mucha carga operativa, administrativa para nosotros, que no es lo ideal, pero responde precisamente a esas habilidades que ninguno ha logrado dominar del todo y también de capacidad de volumen, en la medida en que vaya habiendo algunos que se vayan diferenciando realmente más en costos, en velocidad, en niveles de servicio, en tecnología, pues vamos a ir privilegiando esos proveedores y de esa manera lo que yo espero ver es mayor concentración en algunos pocos que terminen haciendo lo mejor y se queden con mayores participaciones de mercado. Bueno, muchísimas gracias señor López por su excelente presentación sobre e-commerce. Gracias.